Durante los últimos meses hemos trabajado desde la Comisión de Peticiones un texto que reflejara las denuncias de la ciudadanía sobre las condiciones del transporte de animales vivos en la Unión, en el que se reflejan las graves carencias en la aplicación del reglamento en el transporte animal. En él hay tres cuestiones principales entre nuestras preocupaciones. La violación sistemática de las normas que obligan a unas condiciones de transporte adecuadas para animales vivos, sobre todo de media y larga distancia, lo cual vulnera la igualdad jurídica entre los Estados miembros. La ausencia de datos fiables sobre las condiciones de transporte y de control de los vehículos que llevan las reses. Y, por último, la impunidad constante y falta de sanciones en muchos Estados. Al final, las consecuencias de esta falta de control de la aplicación del derecho significan no solo casos flagrantes de maltrato animal, sino también una competencia desleal entre las expresas de transporte de animales permitida a todas luces por ciertos países de esta Unión. Y una falta de control en las condiciones que acaba repercutiendo en la salud de los y las consumidoras europeos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.